Ahí estás, ya te despertaste Buenos días Hola mi beautiful muffin Hoy es viernes día en el que ustedes escogen el tema del video What? El día de ayer fui a mis redes sociales y les pregunté de que les gustaría que yo hable el día de hoy Y varios de ustedes, y si no fuera por ustedes, yo la verdad es que ni siquiera me enteraba Me pidieron que por favor yo vea y comente el video de Selena Gomez Ok, aparentemente Selena Gomez creo que va a sacar un nuevo álbum Luego, según yo, acababa de sacar uno el año pasado Pero hace unas horas salió su video que se llama De Una Vez No mames, me la pasé como media hora o 40 minutos buscando el video Porque yo decía, no, no puede ser este porque este en español No, a lo mejor sacó una versión para los latinos y los hispanos Pero entonces, ¿dónde está el video original? Once and for all, como es ahí a poner Pero no, este es el video De Una Vez Que significa once and for all Voy a intentar una como que pequeña estrategia acá Porque ubican que yo normalmente siempre como que pongo acá el videíto Y lo estoy viendo y ustedes como, pues para que vean lo que estoy viendo Pero, pues ustedes saben que YouTube está de reina Y ya no te deja poner nada de eso Pero la última vez que yo subí un video de estos O sea, como que reaccionando Yo vi luego que alguien De que de mi video me recomendaba alguien más Lo que hacía una persona era como que Blureaba el video Pero no mucho De manera que tú puedes distinguir lo que estás viendo O si no, lo puedes abrir en otra ventana Pero más o menos tienes una idea de lo que estoy viendo Entonces vamos a hacer eso A ver si YouTube no nos cacha Aquí en la descripción les voy a dejar el link al video Saben que se me va a olvidar Pero de todos modos no seas huevón Solo ponen De Una Vez How do you say it? De Una Vez? De Una Vez? Is it De Una Vez? De Una Vez? De Una Vez? Like, let's go once and for all Let's go Vámonos De Una Vez Pero nada que culo Oye, me acabo de levantar Si me veo perjudicado No vayan a creer que son las 3 de la tarde, ah Me acabo de levantar Son las 7 ¿Tú quieres ver el video también? ¿Quieres tú ver el video? ¿Quieres ver el video? No mames Así voy a hablar todo el día Ok Se llama De Una Vez Ya empezó y ya me confundí No sé qué es esto Son como cristales ¿Lo ven bien? Cristales, vidrios Un corazón Oh Que bonita Vieron como se infló la almohada Oye, que bonita Wow Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo Tiene buen español Me cortó mis alas Pero ahora este pecho es antibalas No te tengo a ti Me cortó mis alas Pero ahora mi pecho es antibalas Ahí está quemando fotos la vieja Que no se te olvide De una muerte como tú Se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar No he sobreentendido lo que siento Cuando se seque el último mar Es cuando voy a pensar En regresar Vieja Ganando para siempre Me encanta toda la vibra Que está dando Frida Kahlo México O sea, nada más el corazón Grita México Las flores Qué bonito El Bill Tornado Adiós No es cierto ¿Ya acabó? Directed by Los Pérez Ahí se fue Baila conmigo Ya tiene una canción así, ¿no? Ya está Ya estuvo Embaucado Espérate Baila conmigo Existe Dios mío ¿Por qué haces eso? Niña Eso más que video musical Parece comercial de perfume Ay no mames Me estoy confundiendo Con Bailando Juntos De Yuya Ok Está muy bonito el video Se ve que fue una hueva Cállate Se ve que fue una hueva Editarlo La edición está preciosa El video está divino Digo lástima que dura 2 minutos 40 o menos Porque si le quita los créditos Adiós Ella se ve preciosa Ella se ve increíble La parte de las lámparas me encantó La parte de la cama llena de plantas alrededor me fascinó La parte de las alas en la pared me encantó No sé por qué siento que ya hemos visto a ella antes Haciendo una m*** así con alas Me encanta toda la vibra de Frida Kahlo Me encanta toda la vibra de Latina, México Todo ese show que está en español No creo que todo el disco sea en español Estamos de acuerdo O sea bye Pero me gustó mucho Me gustó mucho Odié que dure poquito Pero Nice Muy bien Selena You did it good Girl That was amazing Felicidades Si una vez Y pues nada amigos Eso es todo No sé qué más decirles ¿Ustedes qué les pareció? ¿Lo vieron? Lo trataron de entender aquí con lo blureado Ojo Si de repente yo estoy diciendo cosas del video blureado Y ven que el video no está Es porque lo subí Me lo bajó YouTube Entonces subí esto otra vez Pero sin el video Pero si no Miren ya llegamos hasta acá Si viste este video Mi vidita ganamos Pero bueno Espero que te hagan un muy bonito fin de semana Hoy es viernes Cuídense Si sales usa tu ch***a máscara Y pues ya Déjame en un comentario Qué opinaste del video Y cuídense mucho Mi beautiful muffins De Love and Love and Hardcore Y yo los veré el lunes Bueno no yo Alice Los ve el lunes No te muevas No te muevas Bye fucktard Y ya Y ya Gracias.